La Carrosa Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Carrosa en un nuevo episodio en el cual tenemos invitadas especiales, tenemos a Airena Paranormal y tenemos a Yadira Reina, que nos van a estar acompañando el día de hoy. Nos van a estar contando sus experiencias y nos van a platicar quiénes son ellas. Pues primero, para ver que la audiencia sepa un poquito de ustedes, ya suena como déjà vu, porque la segunda es que lo grabamos. Porque no hay algo que pasó con el celular, que no grabó, ya teníamos buen ratito y buena plática. Pues sí, nos hacen el favor de volver a platicar de ustedes. Y vamos de nuevo. Bueno, pues mi nombre es Yadira Reina, algunas personas ya me conocen, otras no. Soy medium y clarividente y soy terapeuta holística. Ya tengo más de 20 años en este mundo espiritual, paranormal, como tú le quieras llamar, pero la intención es llevar un momento agradable y más confortable y saludable para todas las personas. Entonces, aquí en compañía de mi hija, pues hemos tenido varias experiencias, que yo siempre les digo son chistosas, pero si te platico. Para mí son chistosas, porque mira, al final... Es que es la regla, tragedia, anécdota, comedia. Ah, bueno. Ah, dale. Sí, ahorita para mí es comedia, pero estando en campo, pues sí me he aventado unas cosas que para qué te cuento, pero al final, pues se nos dieron estos dones, estas habilidades, como tú les quieras llamar, porque no sé, para qué ya sé para qué, y hasta que las abracé y dije, pues esto es lo que soy. Empezaron a darse las cosas y hemos tenido, por yo lo personal, buenas experiencias y también muy malas, pero aquí seguimos después de tantos años. Y pues ahora con una idea, la famosa idea paranormal, que también después de ser mi brujita de closet, ahora ya está bien desenvuelta y aventando energía por donde quiera la mujer. Pues creo que eso es lo importante, aceptarse uno mismo, ¿no? Aceptar el don que tiene, o sea, aunque hace, por ejemplo, si tienes el don para dibujar, aceptar que te gusta dibujar y que eres bueno. Claro. De hecho, tú eres, también tienes, ¿verdad? Yo pinto. Pintas. Ajá. ¿Estudias algo de eso? No. ¿No? No, no. Pero te gusta, o sea, tienes también la habilidad para... Sí, trabajé varios años y hasta la fecha, pero pues ya no es como, ya no le puedo dedicar tanto tiempo. Sí, la idea era, antes de ser lo que soy, que siempre fue, más a una hoy, ya lo aceptó, pues pintaba, al óleo. Siempre fue mi rama, el arte. Ajá, el arte. Que yo más bien quería eso. Sí, 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 era mi plan. Sí, tuvo una academia de danza, este, pues pintaba, este, hacía sus cuadros, de hecho... Fue exposición. Fue exposición. O sea, bien, este, mucha visión. Sí. Tan joven. Tuvo un negocio ya. No existe ninguna oportunidad. Sí, de hecho tuvo negocios, una vez puso, este... No lo metí, no lo metí. Ahí se quedó. No, 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 no. Pues, la última negocio que tuvo fue su academia, donde iban puras niñas. Ajá. Y fue muy, pues, una época muy bonita. Y la idea de ella era ser artista. Arte, ¿eh? Sí. Ajá. Sí, 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 y estudió artes escénicas, o sea, nada que ver con este mundo paranormal. Sí, 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 bien diferente. Sí. Yo, de hecho, dije que nunca, ¿no? Sí. No, yo nunca voy a hacer esto. No, yo nunca voy a hacer esto. Y como si de repente hubo una época donde te hacía mucho bullying, ¿verdad, hija? Sí. Entonces, decía no. Creo que desde ahí... Uy. No, no te jures. Eso ya se cayó, ya se rompió. Creo que desde ahí me cerré. Ajá. Desde ahí, ajá. ¿En qué época fue eso? En secundaria. En secundaria. Ah, sí, cuando somos más malditos. Ah, sí. De hecho, bueno, hace rato les preguntábamos que a qué edad ustedes se habían dado cuenta o hace cuánto se dieron cuenta que tenían este don, cómo se dieron cuenta, en qué momento o qué experiencia las hizo darse cuenta que tienen ese don. Tú, mija, tú primero. Pues yo nada más, el hecho de ver que los demás no veían lo mismo, iba en repetidas ocasiones, no fue como una sola vez, yo ahí vi que entonces no era normal, y no sé, nunca me sentí, sentía como, ay, yo soy especial, entonces, no, más bien me sentía como súper apartada y eso para mí era horrible, claro. Sí, claro. Ajá, y entonces no encajaba en ningún grupo, y entonces después se dan cuenta que mi mamá sí trabajaba como, porque en la secundaria ya trabajaba. Sí, ya hacía esto. Ya tenía hasta su consultorio y todo eso. Y entonces mis compañeros se empiezan a dar cuenta y era una burla y era, los que no se burlaban le tenían miedo a mi mamá y entonces no se me acercaban. Sí, hazme el favor. Y entonces. Y usted está haciendo dirigir como hacia lo espiritual, lo bonito, la luz, ¿no? Sí, pero la gente no. Es que la gente como que juzga, ¿no? Y piensan que. O traen el tabú. Es mucho todavía. De hecho, bueno, un poquito hablando yo de mí, yo era un poquito cerrado con lo que era la cuestión de brujería y tratado y todo eso onda, pero a raíz de que hemos estado conociendo a gente e investigando todo esto a raíz del podcast, digo, no, o sea, como que digo. ¿Cómo que sí? Yo digo, no, sí, yo creo que sí, sí. Sí. Porque tengo que te despertar un, o sea, tanto que estás leyendo, investigando y dices, no, sí, tiene que haber algo porque hay cosas que dices, pues, no hay explicación. No hay explicación, pero existen. Ajá, exacto. Nos ha tocado mucha gente que no cree y luego nos conoce y cree y a veces no sé qué tan benéfico es para ellos, para ellos, porque nosotros ya nos acostumbramos, pero ellos ya no es igual su vida, su vida cambia, sí. Sí, sí. Ajá, pero ¿y por qué? ¿Por qué les llega a cambiar la vida? O sea, porque ya están más abiertos a aceptar que existe. Sí. Mira, y respondiendo a tu pregunta, yo lo descubrí cuando Aide tenía seis años, ahorita que tienes hija, dijimos hace 17 años atrás, pero antes yo ya había estudiado, ya estaba estudiando miopatía y había investigado muchas cosas de qué era lo que sucedía con Aide y conmigo, y ahí descubrí que, pues, tenía nombre, ¿no? Que era Medium, Clarividencia, Dermóptica, este, telepatía, un don. Entonces fue cuando dije, ah, entonces, pues, no estoy tan loca, pero para esto ya había recorrido un sinfín de cosas, ¿no? Sí. Desde psicólogos, sacerdotes, a que me checaran y me limpiaran desde una limpia hasta un psicólogo, talleres y demás. Entonces ahí descubro que en cada taller al que yo iba, porque yo decía, bueno, pues, a lo mejor por mis traumas, yo estoy viendo hasta de más y ya es una psiquis o yo no sé, y al final yo me depuraba tanto de mis emociones que me hacían sentir mal como persona, que al salir de cada curso, de cada taller, pues, era como si se despertara más esa conciencia, y ahí también empecé a entender que lo que era, era que mi, yo entendía a mi manera, o sea, pues, yo veo, pues, ni modo, pues, a ver qué hago con esto, ¿no? Pero al final ya entendí que todo ser humano tiene una glándula, este, la glándula pineal y ese es un canal que todos tenemos para ahí dirigirse todo este tipo de energía. Fíjate, Cintia, que yo lo veo mucho así como lo que, lo que ya conoces, no puedes ahora no conocerlo, porque ya lo conoces. Ajá, entonces cómo legarlo. Ajá, y ya no puedes como olvidarlo, porque ya lo, lo puedes evadir, pero no olvidarlo, y creo que eso le pasa a mucha gente que dice, no creo, y luego empieza a conocer, y ya conoce, no puede no conocerlo, porque ya lo conoce. Bueno, sí, sí, es cierto. Y ahí empieza su camino, y nos tocan un montón, ¿no? Sí, y aparte como van con nosotros, y van en esa parte a veces como escéptica, o a ver qué va a pasar, pues, les empezamos a decir nosotros, ya sea mi hija en consulta, o yo, pues, mira, tú traes esto, por esto, y esto, y así, y así, y de repente se presentó, la abuelita, o el tío, o hasta perros, ¿eh? Ajá, sí. A mí me ha tocado que hasta sus animales se presentan. Sí. Entonces les vas diciendo, les vas diciendo eso, y dices, chingay, ¿tú cómo viste eso, no? Ajá. Entonces cuando ellos dicen, o sea, por eso salen diferentes, y aparte la idea de Aidea y mía, pues, es darles también un poquito de paz y de tranquilidad, y de que se vayan mejor de cómo entraron. Ajá. Por eso es como el que el cambio, y también el que la gente, pues, te siga buscando, porque yo, pues, tengo de lleno así de esto, te decía hace ratito, o sea, tengo, ¿qué te gustan? Unos... Ponle 17 años estudiándolo. 17 años estudiándolo, y como de esos 17, pues, 10 de lleno. Ajá. ¿Sí? Sí. Pero yo jamás he dejado ya de dar, desde que yo me inicié en Reiki, de ahí para acá, mi vida cambió. Por ejemplo, este que comentan de las consultas, igual tempa, que la gente medio, quien quiera consulta con ustedes, ¿cómo es la gente que los busca, o qué tipo de consulta es? O sea, si de repente como un tipo de psicólogo de que, ay, fíjense, yo traigo mucha pena, mucho dolor, quiero ver por qué, o cómo, o cómo sería. Es que todos son diferentes. O cada vez es diferente. Todo es diferente. O sea, yo he querido encontrar un patrón. Ajá, no lo hay. No lo encuentro, porque son abogados, psicólogos, doctores, otros... Conmigo han venido, lo voy a decir abiertamente. Ajá. Espero que... Con la izquierda del cerro, ¿verdad? Espero no herir susceptibilidades. Pues no, 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 es que... Para nada. Pero he visto hasta... Ay, hasta sacerdotes. Ah, ok. Sí. Entonces yo ahí entendí... ¿Cuántas ocasiones? Dos. Que todos son seres humanos, ¿sabes? Y que ellos neces... O sea, yo no sé por qué se acercaron a mí. Yo los ayudé. Al final agradecieron... ¿Cuántas ocasiones viste? Tres veces. Tres. En estos veinte años. ¿Tres diferentes sacerdotes o tres... Ah, ok. No, no, no. Sí. ¿Y cómo dieron con usted? Porque ellos sí tienen mucho sentido de... El doctor... Mira. Bloqueo. No, es que lo que te estoy diciendo es como una bomba y a lo mejor... Sí, es súper grave. Si dieron a alguien por ideas, creencias, yo respeto toda religión. Claro. Porque para mí es muy bueno y muy humano que tú tengas una religión, porque al fin para mí una religión... Yo te puedo decir, yo soy católica, ¿sí? Pero al final todas las religiones te llevan a una fuente. ¿Cuál? Al Padre Eterno. Sí. Al Creador de todo lo que es. A Dios, a Jesús, a Jehová, como tú lo llames, pero al final al amor incondicional de Dios, ¿no? Porque, bueno, de hecho no recuerdo ni Don Creadic, y creo que fue Luz Simpson, esta frase, que todas las religiones te acercan a Dios. Exacto. Es que sí. Exacto. Todas y para mí son... Bueno, bajo los dogmas... Todas tienen sus reglas. De repente se la interpretan por el mundo, pero en el principio todos son lo mismo, amar al prójimo y acercarte a Dios. Para mí todas te llevan a Dios, ¿no? A la fuente divina, como tú le llames. Pero es que, con lo que comentas, yo estaba viendo... Antier, que para... Yo no sabía que para muchas religiones hacer lo que hacemos es un tema satánico. Sí. Pero es que... Sí, sí, sí. No, pero la Biblia te dice que todo lo que hagas en nombre de Dios estará bien hecho por ti. Sí, exacto. Sí, entonces, mira, es como entrar en un detalle donde, híjole, a lo mejor voy a despertar muchas emociones, a lo mejor, no sé, a mucha gente no le va a parecer. A otra va a decir, bueno, no sé, pero yo te estoy platicando lo que al final a mí ya dirá, me ha sucedido, porque tú decías, bueno, ¿y qué cambia, qué no? ¿Y cómo se dio este detalle? Uno es que en aquellos ayeres mi hermano le rentaba una casa a un sacerdote. Ok. Entonces, llegan, tú sabes que no somos profetas en tu tierra, ¿no? Entonces, este, llega mi hermano bien malo con su esposa, y este fulanito, no es sin nombres, porque, fulanito, fulanito, ¿qué tienes, no? Sorry, perdón, pero ¿qué tienes, no? Y ya llegó así, callé, no sé, no, pues tengo, este, que una enfermedad, y me siento bien mal, y ya llevo tres días, le dije, no, le dije, mira, tú traes esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ah, sí, ya vi, eh, haz una oración, mira, y pues, hey, ajá, o sea, me dio el avión. Sí. Como, sí, ahí. Sí. A los días, pues, llega, ya bien, y me dice, oye, ya vi, pues, te quiere, te quiere conocer un sacerdote, y a mí, y para qué, pues, es que te quiere conocer, pero qué quiere el señor, o qué necesita, o qué, o para qué, dice, es que mira, cuando yo vine contigo, a otro día, pues, fui a llevarle la renta, y me dijo que qué tenía, y al observarme me dijo, y al platicarle, el sacerdote me dijo, no trae eso, usted no trae eso, usted va a traer otra cosa. Entonces, pues, le... Ah, yo dijiste, no trae, sorry, ni más. Sí, es cierto. Ay, que lo quiten. Ay, que lo quiten. Lo puedes quitar, ¿no? Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. Bueno, entonces, dije, ¿sabes qué? Entonces, pues, ¿y qué? O sea, pues, es que lo que me llamó la atención es que me dijo exactamente lo que tú me dijiste. Ah, le dije, y a ti le caíste porque era sacerdote, ¿verdad? Y a mí me mandaste a la chiflada. Dice, pues, sí, pero le platiqué de ti, porque yo pelaba los ojos tan impresionado de escuchar que me decía exactamente lo que tú me dijiste, que el hombre me dijo, pues, cálmate, o sea, ¿qué te pasa? Mira, es que mi hermana, pues, me dijo lo mismo, y ya le platiqué de ti. Dice, pues, ¿quién es su hermano? ¿Qué hace? Pues, ella hace re-X. ¿Eh? ¡Esoña! ¡No! ¡No! ¡No, más bien sorpresa! ¡No, hombre! La sorpresa me la llevé yo, Mar, porque al final, pues, yo dije, ay, que voy a andar buscando un sacerdote. Sí. Lo que va a hacer es regañarme. Para tener agua bendita. Para decirme, estás me pecando, estás siendo mal, ¿no? Pues, cada que me vea mi hermano, ya di, que vayas, y que vayas, y que vayas. Ah, le dijera, Waldo, voy a ir, porque ya... ¡No, el nombre! Estamos hablando de la tienda. De la tienda. Mira. Mira, voy a ir nomás porque me estás insistiendo mucho, ya me generaste el morbo. O, ¿para qué quiere hablarme? Pues, yo voy a ir. Pues, ya fui, me conoció, platiqué con él. Un sacerdote, ya jubilado, que ya todavía daba misas, porque le daban como el chance, allá va a unas cuadras un templo. Pero era un sacerdote muy agradable, que me supo escuchar, y me dejó hablar, ¿no? Y ya que le dije yo todo lo que hacía, me... le dice a su... a una hermana, creo que estaba ahí, que le ayudaba. O sea, mira, fulana, tráeme los libros del Padre Amor. Ah, ok. Entonces, me trajo como cinco libros. Entonces, me dijo, mire, lea estos libros para que sepa qué es lo que está haciendo. Y usted vea que lo que usted está haciendo, pues, no sea algo malo. Porque dice, pues, no sabemos de qué manera se presente lo malo. Entonces, usted tenga una manera y una herramienta de conocer qué está haciendo. Y todavía me dijo, yo veo que usted sí los puede comprar, pues, cómpreselos, se los iba a regalar, pero usted cómpreselos. Y, mire, yo le... le puedo decir que este le sirve y este... fueron como cuatro libros, ¿no? Al final los compré y ya estando ahí con el sacerdote, yo al final ahora entiendo que él todo lo hizo como para observarme y ayudarme, ¿sabes? Y al mismo tiempo como protegerla, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, el Padre Amor es de los principales exorcistas del Vaticano. Bueno, era. Sí, ya, él ya murió. Ya falleció. Entonces, me imagino que este conocimiento del exorcista, de que le puede proteger del mal, se le pasó el conocimiento a usted. Sí, y al final, pues, ahí todavía no me vení. No, o sea, ya seguía yo platicando con el Padre. Y ya me decía... Me de repente él me dijo, a ver, ya diré, ¿y qué me ve a mí? Y yo le dije, ¿cómo cree, Padre, que yo, cómo voy a verme yo viéndolo a usted? No, ¿cómo no? No se me hace, o sea, no, oiga, no. No, sí, véame, ¿qué me ve? Ay, no, ¿cómo cree? No, sí, André. Entonces, lo único que me acuerdo es que, pues, lo hacía como siempre lo hacía, lo toqué de la mano, pedí permiso a Dios, me encomendé a San Miguel Arcángel, que siempre es como lo suelo hacer, y empecé a decirle, pero lo que sucedió en ese momento es que se presentó su mamá. Ok. Y se presentó con él a la hora de ser su misa oficial, donde se gradúa como sacerdote. Tiene su nombre, pero no sé cómo se llama. Ordenación, creo, ¿no? ¿Eh? Ordenación. Ajá, donde se ordenan, pero hacen una misa especial donde van sus padrinos, donde van sus padres y su familia. Que así es su graduación, como una iniciación espiritual muy bonita dentro de lo que es el catolicismo. Entonces, ella decía, sí, estuve ahí, hijo, y ahora me siento muy orgullosa porque al final no tuviste hijos, pero todas aquellas personas que tuviste a través de la misa, de alguna manera, fueron de alguna manera como tú, tú, su, su pastor y ellos tus ovejas, ¿no? Entonces, el padre se agarró llorando tanto que yo dije, ¿por qué le dije no? Ajá. Ya, ya está. ¿Listo? Sí. Bueno, de hecho, fíjense, estuvimos en la tarde, bueno, mañana tarde puse en Facebook que qué les preguntarían, que alguien, ¿qué les podrían preguntar a personas que tienen, ajá, que ven, que tienen, les puse, que tienen el don de ver gente que ya no está y que pueden tener, porque dijiste que también es el tarot. Ajá. Entonces. Es un tema, pero dime. No, de hecho, fíjate que las preguntas que hicieron no son tanto al tarot, fíjate que son más a lo... Ah, no, no importa, pero es que la otra vez hablando con alguien, ajá, o sea, y me puso a dudar muchas cosas, pero ahorita te las platico. Ok. Ok. Mira, por ejemplo, digo, ahorita de lo que hemos platicado, pues prácticamente es como que responder, pero dije, les dije que les iba a leer las preguntas. Sí. Sí, una chica que se llama Vicky Zoraida Hermosillo pregunta, ¿puedes conectar con alguno de mis abuelos? O sea, si alguien te preguntara así, oye, ¿tú puedes conectar con una persona fallecida? Sí, sí. Se puede. Sí. Sí. O sea, lo que siempre le pido a la gente, por ejemplo, en sesiones, son fotos y cuándo murió. Ok. Sí, yo pido fotos, cuándo murió y qué edad tenía, o si es un desaparecido, es foto, sus datos y la última vez que lo vieron. Ok. Sí, entonces, es una forma, por medio de alguna técnica que ya aprendimos, hacemos la conexión con el Padre, con el Criado de todo lo que es, se pide en su orden divina y con su permiso, se hace la canalización y la petición y se presenta, o sea, sí se puede. Sí, sí, sí. Este, volvió a reencarnar. Ah, ok, entonces, pues eso me hace una pregunta, o sea, por decir, yo me muero, sin chance de contactar conmigo, pero si yo trasciendo, no hay forma de contactarme. No, porque tú. Pero el otro ascender es que yo me quedé, por ejemplo, en el plano aquí como... No, tú seguiste evolucionando. Ok. En lo que te dio tu gana y en lo que al final tu alma ya dice para dónde tienes que ir. Ok. Porque lo que yo he aprendido, y no es en técnicas sino en experiencia, es que todo esto es una evolución, ¿eh? Nadie evolucionamos, dime quién se va para atrás, es como si tú repruebas en primero no te mandan al kinder, te hacen que pases otra vez, a lo mejor el año. Sí. Para que sigas evolucionando y pasando, ¿sí? Lo mismo es como en el mundo energético espiritual, sigues evolucionando, sigues trascendiendo y si tu divina conciencia te dice a ti como ser humano ya en espíritu, que quieres seguir experimentando en esta vida, pues también reencarnas. Pero es por eso que ya no, tampoco, no, no, o también es otra porque realmente no tienen nada que hablar con nadie, ellos están en paz. Ajá. O sea, como para qué los llamas, claro, ¿sí? Hay gente muy terca que sí se aferra, no, es que sí quiero hablar con el familiar, pero es que siento que ahí cabe más la prudencia, porque si el familiar no quiere, pues, como para qué, ¿no? Sí, sí, sí lo manejamos con mucha delicadeza, pues, porque hay gente que va con todavía después de unos años con su duelo y hay que respetar esa parte, pero la idea es siempre, yo he canalizado personas que no, ya no tienen nada que decir y llega un ángel mensajero. Ah, ok. Y ese ángel mensajero me dice, mira, él está así y así y así, y está asá, y trascendió, y vio a fulana, y lo recogió el padre, pero ya habla un ángel, ¿sabes? Ya no la persona está como tal. No, no, ya no. Ah, ok. No sé a ti, hija, ¿cómo? ¿Cintia? Que, no sé, quiere al abuelo, ¿no? Ajá. Pero se presenta, yo qué sé, la tía. Ajá. A veces que así se pasa también, ¿eh? Y entonces la gente tiene que entender que no son sus chicharrones. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No. A veces no es como estar marcándole a un celular. Él le va a hablar al papá porque le picaste. Ajá. Si no, acá no. Y podemos hacer todo lo posible porque hay técnicas para entrar en la energía del que ya falleció. Pero es que si no se puede, no se puede. Y no, porque ya no tiene que ser así, ¿me sigues? Entonces, también, ahorita que menciona esa idea, en alguna ocasión alguien me preguntaba por X persona y se presenta un hijo. Era una mujer. Ajá. Pero era una criatura como de unos cuatro años, donde le empezó a decir, pues es que dice que ya no le duele nada. Dice, ¿cómo? No, es que no es él o ella. No sé por quién me preguntó. Dije, no, es que pues dice que ya no le duele nada, que él está bien, que te ama y que gracias por todo lo que hiciste por él. Y le dije, pero no es quien tú me estás diciendo. Yo veo a un niño, no sé si es niña o niño, pero aquí está la mesa. Ajá. Y está así agarrándose de la mesa. Dice, ¿no es cierto? Sí. Le dije, ¿quién está aquí? Es un niño. Y viene a decirte que ya no llores, que fuiste la mejor mamá, que él está bien. Y que, no, es que no es cierto. Sí, le dije. Es que yo vine a preguntar por fulano, sí, pero ese fulano, o sea, no, no lo siento. Ajá. O sea, está aquí el niño y es muy insistente. Y ya como que, porque sí entro como en shock, ¿sabes? Ajá. Y ya como que, como que respiro y dijo, bueno, ¿y qué más te dice? Pues dice, mira, dice que está bien, que no te preocupes, que tú fuiste una buena mamá y que ya no le duele nada. Es mucho su insistencia de decirte que ya no le duele nada y que ya no te sientas tan, tan sola ni tan triste porque él está bien. Ajá. Entonces, ya al final dice, mira, es que ese quien te está hablando es mi hijo, que murió, que tenía cáncer y este, y yo no venía a preguntar por él. ¿Y qué más te dice? Pero ya se me sonó a que qué más te dice como a calarme. Entonces, yo le decía, porque me decía, ¿qué te dice de fulano su hermano? Ajá. Pues me dice esto y esto y esto, pero eran cosas muy simples, como lo amo, dile que estudie, que está bien, ¿y qué le dice de su papá? Pues esto y esto y esto y esto, y ella, ah, bueno, pero ya se sentía como molesta la persona. Pues yo le daba, yo transmito el mensaje, ¿no? Sí, sí, si lo quieres entender, qué bueno. Qué bueno, y si no, pues ni modo, no era tu tiempo ni tu momento. Después, ya después le dije, bueno, mira, él se tiene que retirar, porque yo al final les digo, ¿me das permiso a enviarlos a la luz? Ajá. Pues sí, envíelo. Entonces, yo al enviar al Espíritu a la luz, me dice, y dile, antes de yo irme, dile a mi mamá que no se preocupe por mi hermano, porque no le va a volver a pasar nada por la enfermedad que tuvo en tal tiempo. Que él está bien, está controlado y no le va a pasar nada. Ajá. Oye, antes de enviarlo a la luz, me dice esto, tú, hijo, así, 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 dice. ¿Qué? Te dice esto, que su hermano, que ya no te preocupes por él, porque él va a estar bien, está controlado, y aquello por aquella enfermedad que padeció, tampoco no se va a morir y él está bien. Ajá. Y que va a estar bien. Ajá. Y la mujer así se quedó como, ah, bueno. Entonces yo seguí con mi proceso de enviarlo a la luz al niño. Este, le seguí leyendo las cartas, porque en esa ocasión, hay ocasiones que tú estás leyendo las cartas y llegan sin ser invitados, ¿eh? Ajá. También aunque el familiar no pregunte. Ajá. Aunque no pregunte. Ay, yo no sé si le pasa, pero creo que sí le ha pasado, pero ha habido ocasiones conmigo en que llegan, y no son invitados, pero son una insistencia, y soy fulano, y soy fulano, y soy fulano, y dile esto, y dile esto, hasta que le digo, ¿sabes qué? Pues tú viniste a leer las cartas, pero aquí está una persona, sí, 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 aunque es el mensaje. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la mujer, ya la acompañó a la puerta, y le digo, pues espero que estés más tranquila, tu hijo está bien. Dice, mire, todo lo que usted me decía a mí se me hace equis, pero cuando mi hijo se despidió y le dijo que mi otro hijo iba a estar bien, hasta entonces le creí, porque mi hijo también tuvo una enfermedad que me lo pudo haber matado. Qué fuerte. Entonces, o sea, las personas tienen como ese instinto de calarte para ver qué tan cierto y verídico es lo que estás diciendo, pero al final nosotros como mediums, pues al final transmitimos el mensaje, ¿no? Es todo. Y la idea es que el paciente que se acerca a nosotros se vaya liberado, ¿sabes? Estamos tratando de practicar mucho el desapego al resultado, Cintia y Omar, porque antes nos pesaba más. Ah, ok, se quedan como con una carga de cómo se fue la persona. Sí, porque yo sí me sentía con la responsabilidad de que se fuera mejor. Sí. Y un día dije, yo no puedo controlar el que él se vaya mejor. O sea, realmente no está totalmente en mi poder. Pues un poco como el rol de los psicólogos, que al final el psicólogo necesita un psicólogo para hablar de sus pacientes. Ajá. Porque es tanta la carga emocional que trae un psicólogo, que él también la tiene que sacar. Sí, entonces me empezó a pasar que, no sé, había gente que durante la sesión estaba como medio indispuesta, digamos. Y dan nervios porque no deja de ser un trabajo espiritual, donde si la otra persona ya te está bloqueando, ¿cómo entras en su energía? O sea, no. Y entonces me empecé a practicar el hecho de decir, pues, claro mentalmente, si él lo quiere entender, qué bueno, y si no, ni modo. Y pasaba así como por arte de magia que la persona se abría o volvía, siempre volvía. Ok. Y se iba, no sé, enojada o yo qué sé, y luego volvía y regresaba y me decía, es que necesito tu ayuda, solo que esa vez no quería y así. Sí, o sea, como que platicaban hace rato, como que aprenden a... A abrirse. A abrirse y a conocer lo que no conocían y como que aceptarlo, ¿no? A vivirlo. Quiero que yo voy a estar enojado, pero la quién. Sí, dale. Sí, y además también, como nosotros, yo como terapeuta, pues, también entendería al paciente, ¿no? Voy con alguien que no conozco, que me recomendaron, que vi en las redes sociales, y pues no sé con quién me voy a topar, ¿no? O sea, yo también fuera, yo me pongo en sus zapatos y pues fuera muy incrédula, ¿no? No, y fuera muy incómodo. Sí, porque no sabes con quién vas a ir realmente. Sí. Y yo entiendo esa parte, ¿sabes? Pero cuando estamos nosotros en el proceso, tanto mi hija como yo, ya lo hacemos como yo ponerme a guisar unos frijoles, ¿eh? Sí, 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 es algo ya... Obvio, sí, obvio. Obvio, nos hemos preparado con muchas técnicas, tanto viejas como nuevas, y siempre estamos como en la apertura de aprender más, ¿sí? A mi hija le encanta la numerología, y a mí me encantan otros temas. Más de símbolos. Más de símbolos, de imposición de manos, de sanación, y ella solita se le dio la numerología y la astrología, parece que lo estudió, ¿sí? Sí, hasta después lo estudié. Ajá, hasta después lo estudié. Y ahora ella ya me invitó, mami, a la numerología, entonces ahora estoy estudiando numerología, pero ha sido como un camino, ¿no? Siempre es aprender y renovarse y acoplarse a lo nuevo, ¿sabes? Porque no todos los pacientes van por los mismos temas, ¿verdad? Y luego nos pasa mucho también, que, no sé, la amiga le cuenta a la otra que, uy, le fue súper bien, y se fue súper relajada, y luego llega la otra y se va en un mar de lágrimas, y luego llega la tía y se va súper molesta, porque así, o sea... Es diferente. Es diferente, sí, la gente como que espera encontrar exactamente lo mismo y la realidad es que no. Sí, es que, pues, todos somos distintos y, pues, obviamente, todo es algo diferente, o sea, ¿cómo quieres tú salir bien feliz y a lo mejor en tu vida están pasando cosas bien distintas a la de la otra persona? O sea, sí, es como, de hecho, fíjate, una de las preguntas, este, que también hicieron Silvia González, dice, ¿cómo es que inició, cómo es que iniciaste en el tarot y que, y que, cómo sueles conectar con él? O sea, ¿cómo es que logras, o cómo hay esa conexión? Porque hay diferentes tipos de tarot, ¿no? Sí. Ay, sí, tío. Es que, ¿sabes qué? Que acabo de tener una platica con una persona, que prefiero no decir nombres, y luego no te pasa lo que a mí, pero prefiero decir nombres, creo que no se me sale. Este, y entonces, porque yo no estudié tarot aquí, ni yo tampoco, y a todo mundo se lo decimos, ¿eh? Yo no estudié tarot, mi mamá estudió otras técnicas, que siento que de alguna manera la respaldan, pero yo no tenía los conocimientos que ella tenía, o sea, no, y hasta la fecha yo no tengo muchos conocimientos que ella ya tiene porque los estudió, porque ella tiene 17 años, ¿no? Y entonces, pues, yo nunca estudié tarot, y es como si las cartas me dijeran las cosas. Ok. Pero. Como que si te hablaran, ¿no, hija? No, porque, es que sí, pero, ¿has de cuenta, Cintia, que yo lo tomo más a, yo estoy escuchando el mensaje, Omar? Ah, ok, ya. Y solo lo corroboro con las cartas, es como si las cartas solo me lo confirman, pero yo ya escuché el mensaje. Ah, ya, 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 ya. Tal vez, bueno, un poquito parece tan como las cartas angelicales, ¿no? No, no sé cómo se manejan las cartas angelicales. Es que, bueno, ya es que les conté antes de entrar, que mi esposa le, un rato le entró a lo angelical. Ajá. De repente hay una carta que, por ejemplo, nomás dice, nos dio por eso, saltó una frase. Ajá. Y dirá bien, pero ella de repente empieza a sacar como otra información. Y como que alguien le sigue gritando. Ajá, es que a los relaciones. A la persona le dice, me cuadro, me cuadra completamente. Es que sí, porque a mí, yo me lo empecé a cuestionar, porque esta persona con la que estaba hablando, me dijo, no, es que tú no eres tarotista. Y yo... Perdón, es mi nombre de medicina. Pero sí, no. No, sí, no, sí. Ah. Y yo decía, no, sí, no. O sea, hasta yo decía, sí, sí o no. Pero que lo dudaba. Pero que lo dudaba. Ajá. Porque me decía, no, es que a fuerza tienes que estudiar, porque si no, no lo puedes hacer. Ajá. Y yo le decía, pero es que si le cuadra a la persona, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ajá. Exacto. Era como algo que me... Y me hizo cuestionarme, y entonces ahora creo que más bien yo recibo el mensaje y solo... Lo corroboro con las cartas. Ajá. Porque luego otra persona, distinta a él, me dijo, pero es que si son las mismas cartas para todos, ¿cómo vas a encontrar tantos significados diferentes? Y ahí sí dije, oh, es verdad. Ajá. Claro que tiene que ver el acomodo. Sí. Ok. Pero es que no, yo no lo estudié. Mira, es que te voy a decir una cosa. ¿Pero pensás al don? Sí. No sé, sí. ¿Verdad? Es que es, mira, es pensamiento, conectas con la emoción de la persona. Ajá. El pensamiento, más lo que te dicen las cartas, dibujos, colores, números, todo es un conjunto de, y tú sueltas, más lo que le percibes y tú lo que sientes como intuición, es un conjunto de muchas cosas que te ayudan a encontrarle el hilo al principio de todo y te empiezas a decir, a decir, a decir, a decir, a decir. Me costó aceptarlo porque yo soy muy mental y entonces yo le quería encontrar a todo un no a ver por qué y yo solita me cuestionaba todo, entonces cuando entendí que no hay por qué y solo, y hay gente que sí, digo, a ver, ¿quieres el mensaje sí o no? No te voy a explicar porque yo tampoco entiendo. Claro. ¿Pero quieres sí o no? Y luego hay veces que me dicen, es que no, yo no creo que me pase. Y yo, bueno, ¿qué es que vale? Dos, tres meses. Es que yo me pasaría, bueno. Sí. Ok, entonces. Sí, hay una persona que yo duré, no sé, unos ocho años, hace ocho años atrás, era una chica como de veintiocho años y le dije, tú te vas a casar, vas a tener un hijo y va a ser con un señor muy grande. Ajá. Y me dijo, ¿estás loca? ¿Yo qué voy a casarme? No, hombre. No, estás bien. Entonces, después de tantos años, me fui y me la topé a los ocho, diez años. ¿Tienes? Ay, soy mujer, ¿cómo estás? Ven acá. Y algo le dije, ¿qué pasó? Ve, ve a este niño. Ay, le dije, pues está bonito. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Cada que veo a mi hijo, ¿cómo me acuerdo de ti? Y me río de mí, ¿por qué? Le digo, es mi hijo. Pues, ¿qué te dije? Tú me dijiste que iba a tener un hijo y que me iba a casar con un viejito. Y ve para que conozcas a mi marido. Y era bien viejito. Y era un viejito, mija. Dice, bueno, yo digo viejito con todo respeto, ¿verdad? Pero ya era un adulto mayor. Sí, sí. De setenta y tantos años, mija. No, sí, ochenta. Pero es que a la reacción de la muchacha, y ella tenía, mija, ¿qué te gustaría? Yo creo que tiene unos treinta y cinco años. Le dobletean más de la edad. Ajá. Y ella feliz. Y no, ya dirás, yo ahora te he querido recomendar, pero te me fuiste, te perdí la pista, pero qué bueno que te hallé y no sé qué. Y aquí está mi chabaco, y le daba una risa a la mujer. Yo no te creí, dije, estás tan loca, vieja, mames, que no sé qué. Pero sí sucede, ¿eh? Sí. O sea, a veces que me dicen, porque sí me ha tocado que me llega gente que quieren que les haga una mara, y le digo, no, yo no. ¿Seguimos? Entonces, hija, no sé, tú, que te pase como, o sea, la pregunta que te hacen, ¿cómo le haces? Pues yo te voy a preguntar, yo ya dirán, a veces no sé. No, yo nunca sé. Es como, no sé, no sé, se da, llega, 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 es que mira, mi hija, ahora fueron tres pacientes los que vi, y fueron poquitos, porque siempre me vento cinco, seis, siete, hasta diez, ¿sí? Sí, entonces imagínate diario, desde la pandemia para acá, que es ya lo único que me dedico, diario hacer lo mismo. Sí. Pues por eso te digo que para mí, ya diría, es como ponerme a hacer unos frijoles, poner los manteques. Sí, es porque eso hizo algo rutinario. Exacto. Y es que es natural, o sea, es algo que sale, fluye, o sea, es lo que tienen, porque es el don y fluye. Entonces, sí nos gustan las cartas, pero la técnica como tal no la sabemos, sé darte una tirada de cartas, cómo acomodarlas y todo, pero al final se dio, ¿sabes? Y yo respeto mucho a la gente que se pone a estudiar, porque es una técnica que sí funciona, ¿sabes? Pues así funciona y si la haces con respeto, se te va a dar, porque al final es para, es como advertir para corregir. Yo siempre los digo a mis pacientes, mira, si algo no te gustó de lo que te dije, pues haz algo para que no se dé. Si no, ¿dónde está el libre albedrío que Dios te está dando? Exacto. Si te gusta lo que te dije, pues sigue trabajando, elaborando y haciendo para que se te dé. Sí, para eso viniste, es advertir para corregir, ¿sí? Y al final, si no me quieres creer o no, que nunca nos ha pasado, ¿eh? Nunca nos ha pasado. Tal vez he tenido algunos errores, algunas equivocaciones, pero hasta la fecha, mija, nadie me ha venido a reclamar, ¿eh? Tengo muchos pacientes de hace muchos años, he sepultado a muchos pacientes también. O sea, que se hicieron mis amigos y demás, y los he acompañado, y pues he hecho un lazo y un vínculo con muchos pacientes, pues porque al final creamos un impacto y somos seres humanos, ¿no? Sí. Oye, y de esas personas ahorita que dice que también le ha tocado, este, pues despedirse de pacientes que ya han fallecido, ellos de repente no la buscan, ya estando ellos ya fallecidos. Sí, de hecho, este, las mismas, he tenido, la última fue una pareja, de que, pues nos estimamos, donde muere la señora, y sí, sí me buscaba, pero yo soy muy obediente a mis guías, a Dios, y si de repente me dicen no vayas al funeral, yo no me presento, ¿eh? No me presento porque, pues es una carga energética muy fuerte para mí, ¿sí? Sí, y estando en un, mira, yo le he preguntado a mis guías, ¿por qué no quieres que vaya y yo acompañe a mi paciente, si fue un paciente para mí muy querido, y me están invitando para que los acompañe. Sí. Porque si tú vas, ellos saben lo que tú ya haces, te van a preguntar por el que está atendido, y no es bueno para nadie. Sí, me imagino. No es bueno para nadie. Deja que esto se dé de una manera natural para cada quien, y no interrumpas procesos de nada, ¿sí? Entonces, si ha habido ocasiones en que no los he podido acompañar, simplemente les digo mis condolencias por mensaje o una llamada, y ya después ellos ven y me buscan con el tiempo para poder platicar, y si me da el permiso, Dios sea, sí, si no, no. Oye, Ida, habías dicho hace rato que, ya ves que les preguntábamos que cómo los veían, o cómo los sentían, o cómo los escuchaban a las personas fallecidas, y comentaste que también a veces hasta se presentan animales, o sea, perritos y así. ¿Ellos también mandan decir algo? O sea, oye. Sí, pero claramente, no hablan. No hablan. Pero es que sienten como la comunicación es como mental. El perro no necesita tener una voz. Solo siento lo que él sentía, y entonces yo lo traduzco a voz, porque yo sí necesito la voz para explicarle al dueño. Y, por ejemplo, ¿qué de los animalitos que se han manifestado, ¿qué mandan, qué mensajes mandan? La colota está ahí. A mí me pasó. ¿Qué es lo que ha sido? Me pasó hace poquito. Igual eso me enterré. El tesoro está ahí. Me pasó hace poquito con una chica que, no, hijos, híjole, su perrita era su hija. Ajá. Sí. ¡No! Yo la entendía. Sí. Pero, o sea, ella le tenía un apego así enorme. Jamás había visto yo a alguien amando de esa manera. Yo sí. A ti, a mis ojos tristes, ¿verdad? Como quiere a los perros, ¿eh? Sí, pero es que incluso lo sentía más potente que... Que lo que tú sientes. Sí, con mis animales. Ajá. Y entonces la perrita recuerdo que me mostraba, o yo conectaba con la sensación de sus últimas semanas, de cómo le dolían los huesos a la perrita. Tenía cáncer o tal triste. Y entonces, este, cuando la muchacha me contacta, solo se agarró llorando. Ajá. Pero es que yo no percibía a ningún ser humano. O sea, sabía que era un duelo, pero si no se siente como ser humano. O sea, esto se siente raro. Ajá. Y entonces solo sentía así como mucho dolor. Y yo alcanzaba a ver algo muy chiquito. Ajá. Muy... porque era una chihuahua. Y entonces, era una cosita así. Y... y... Ella me da la apertura, porque siempre pido permiso para... Ajá. Y ella me da la apertura, me da la foto, y bueno, la perrita le empieza a agradecer. ¿Qué? Porque... porque la perrita me empieza a decir... Ajá. Como te explico, que la llevaba al... al... como ir a... ¿A pasear? Al centro comercial. Ajá. Ajá. Y que la... la envolvía como en tres cobijas, algo así recuerdo. Ajá. Y... y así me describía como la sacaba a la calle. Ajá. Y la duña estaba... muertañando casi también. No, madre. Pero fue muy... muy sanador para ella esa despedida. Se quedó tranquila, pues. Sí. Sí. A ver que su perrita estaba bien. Que estaba bien. Sí. Yo creo que una vez a una... a unos... a un amigo le pasó que se le murió su perrito. Era como un pitbull de los chatitos. Ajá. Que chituditos. Y su sobrinita, como de tres, cuatro años, les decía... el perro se llamaba Chatito. Ajá. Decía, Chatito asusta, Chatito asusta. Y le señalaba como donde se pone el perro. Entonces ellos decían, pues... pues no, aquí no hay nada. Ya no está. Y un día la señora movió un sillón, ahí también así... me dice mi amigo que no entiende por qué, que el perro cuando no alcanzaba a salir, él se hacía de pipí detrás de ese sillón. Ahora... Le hacen... y mamá encontró una pipí fresca, pero el perro ya tenía dos, tres semanas de haber fallecido. Ah. Pero pues... Sí, es que sí se manifiestan... Ajá. Sí se manifiestan, este... ahí en mi casa, su casa, este... dando una terapia de Reiki a un muchacho, pues ahí, este... tenemos un fresh pool. Ajá. Este... entonces yo dando la terapia, de repente los perros se meten al lugar donde trabajamos, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces yo le estaba dando la terapia de Reiki al muchacho y de repente vi que entró, creyendo que era mi perra. Ajá. Entró la Chanel y decía, Chanel, salte. Entonces, no se salía y ahí se quedaba, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, salte, Chanel. Pero hasta que volteé y dije, ay, a qué hora se salió y ya no vi nada. Ajá. Sí, entiendo, ahora estoy entendiendo, aquí hace rato, en cuanto yo te estaba dando en la terapia, había un perro. El perro es así y así y así y así, no sé su nombre, pero te lo voy a describir, casi del tamaño de mi perra, color beige, dice que está bien, que ya no le duele ni el hocico ni los huesos y que él está súper contento y que a donde quiera que vas tú, él te acompaña. Voy a llorar. Ajá, yo también. Ajá. No, mira. Lloramos todos. El muchacho se agarró, llore, 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 le dije, no llores. Ajá. Te está viniendo a decir que fuiste una persona, fuiste para él una persona, este, de lo más linda que se pudo encontrar, o sea, ya no llores. Entonces, tanto venía con su pareja, tanto lo lloró llorar que le dije, sabes que ven, porque él está en un mar de lágrimas, entonces vino a decirle nada más a su perrito que él está bien y que lo ama y que gracias por todo y que ya no le duele. Ni los hicos ni los huesos, o sea, y la muchacha volteó, ves, fulano, mira, ya él está bien y que no sé qué y pues yo nomás los veía y no entendía. Ajá. Ya me dice la mujer, dice, mira, es que hace como seis, siete meses enterró a su perro y era su, su todo para él. Sí. Su todo. Uy, no, qué feo. Era su, o sea, ¿sabes con quién se da ese tipo de comunicación? ¿Con quién? Con quien las personas eran, tenían ese vínculo tan bonito con el animal, con el perrito, con el gato, ¿sabes? Sí. Con esas personas se da. Sí. Y no ha sido la única, han sido más. Es que es como su familia. Sí. Es como la mascota. Sí. Es la familia. Yo en mi caso, nosotros no podemos tener hijos, pero tenemos cuatro perros. Ajá. Eran cinco. Y, pues, son, pues, como nuestros hijos. Sí, es que, mira, a mí no me gustaban los animales, ¿eh? Ajá. No me gustaban porque no tenía como ese fili con los chuchitos, ni gatos, ni nada. Pero nace la idea y vaya a mediar. Siempre le tuve un perro, porque ella siempre ha sido hija única. Ajá. Entonces, para que le acompañara y todo. Pero ahora si yo la dejara hasta jirafa, chan, y todo, mete a la casa, ¿eh? Ah, es igual, es igual. Sí, entonces, gracias a Igué, pues, yo también, y a que están ahí los animales, los puedo maltratar y hasta allá la regaño por todo lo que hacen, pero, pues, no dejan de ser parte de tu familia. Exacto. Y les pasa algo y hasta yo ando, ay, de, el perro, y esto y lo otro, y... No, si yo la dejara y tuviera todo un albergue, ¿eh, hija? Sí. Todo un albergue. Hay otra pregunta, una chica que se llama Michelle, este, les pregunta, ¿qué consideran que es lo mejor de su don? Tú primero. No, déjame pensarlo. Es que nunca me habían hecho esa pregunta, ¿eh? ¿Qué considero que es lo mejor de mi don? Eh, la satisfacción enorme de ver a una persona que es un antes y un después de una terapia. Esa, el, mira, el hecho de que a mí me digan, Yadi, ¿no sabes lo que me ayudaste? Al final es el conjunto de todo y ese, el conjunto de todo, ¿a qué me refiero? Pues que yo la estudié, me gusta, me apasiona. Yo nunca creí que me fuera a dedicar a esto. Yo siempre incursioné en las ventas, todo el tiempo, fue ventas, ventas, ventas. Alguna ocasión un primo haciéndome una limpia con un huevo, me dijo, ¿tú te vas a dedicar a lo que yo hago? Y yo le dije, ¿estás bentondo yo jugando, no? Y eso fue hace muchísimos años atrás. Él ya falleció, pero al final, mira, tuvo buen ojo. Este, yo no tenía ni idea de que iba a hacer esto, pero mi mayor satisfacción, lo mejor de mi don, es el que alguien me diga, Yadi, gracias, porque se siente el cambio y se sienten diferentes, ¿sí? Y también el, mi tema y el decir que mi legado dejar después de yo morir, que alguien diga, esa señora me dijo cómo sí se podía. Sí. Eso. Ok. ¿Sí? No sé, hay de... Está complicado, ¿eh? Bueno, para mí sería que si lo sabes usar bien, tanto yo internamente como externamente para los demás, creo que se evita mucho sufrimiento. Sí. Mucho. Porque, no sé, si yo le estoy viendo a la persona que en un año se va a su papá, y la persona tiene guerra con el papá, al menos ya se la piensa en darle guerra al papá, y entonces se empieza a ver cambios, y entonces se evita todo el trauma que se puede generar. Se puede generar, sí. Creo que esa es una, y otra que personalmente me hace sentirme muy acompañada. Ok. Ok. Pero por lo que escucho, pues. Ajá. Porque fui una persona muy solitaria. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Cuál? La fiesta todo el día. ¿Qué te pasa la mano sonora? ¡Ay, Dios mío! Este... Sí, porque no fui una persona de muchos amigos ni nada, pero todo el tiempo escuchaba voces, que muchos le llaman que son guías, entonces esa parte me hacía sentir muy acompañada. Ok. Por ejemplo, bueno, un poquito de lo que dices de tu don y de que has pasado solitaria, pues ahorita es donde estás haciendo conocer más gente. Ajá. A Vir, sí. Sí, sí. O sea, yo nunca vi nada más. Aquí cuentas con dos amigos. ¡Ay! ¡Sí, de verdad! Mira, le tomé el agua porque estaba al borde del llanto, y dije, no, con esos de los perros, y uno... No, sí. Es que mira, yo aprendí esa parte, a partir de que mi hija me hizo ver a los animalitos de otra manera, no es que yo los viera mal, pero para mí eran como perros, ¿no? Sí, sí. Que se alimente y todo, y lo van a adoptar. Ah, no, ahí está el gato. ¡Ay, pobrecito! Nosotros. Nosotros. Ahí está. Así somos. Es que no se puede. Viene de casa, ¿no? No puede. Yo llevo a mi esposa y se quedan ahí ya los dos perritas. Sí, es que... Es que... Pues te atrapan. Te apagas de pollo. Entonces, ¿qué me deja esto a mí como enseñanza? Pues que también tienen alma, corazón, espíritu. Solo no hablan, es todo. Es todo. Y ni siquiera... Y si se comunican. Sí, claro. No como perros. Mira, hubo una persona que yo conocí que tenía como mucho ese don de entablar comunicación con sus animales, y dice esa persona, porque andando en este mundo conoces muchas personas que se dedican a lo mismo. Entonces, este amiguito me decía, y cuando vinieron conmigo se presentó un perro, y le dijo a mi paciente, le dijo, no se te ocurra ponerme ahí con la cabeza como tú quieres. Entonces, oye, me dice, se presentó un perro y me dijo que no se te ocurra que lo pongas como en la cabeza como tú esperas, que así lo dejes. Sí, ¿cómo? Sí. Es que me está diciendo que lo vas a poner como de trofeo, como disecado, como no sé qué. Entonces, dijo, sí, es que voy a llevar a disecar a mi perro, pues no quiere... No quiere que vayas y lo sepultes, que al final ya tenía lo que te tenía que dar, pero ella tenía esa habilidad, ¿sabes? Sí, sí. De comunicarse con las almitas de los perros. ¿Qué? Ay, eso no, no sabía. O sea, hasta que ustedes tocaron ese tema que dije, ay, ¿a poco también un animalito puede? Sí, sí, claro que no es igual, porque viven en una conciencia distinta. Sí. Pero es que sí pueden. Pero ¿sabes por qué se da ese vínculo espiritual? Porque el paciente que estamos viendo traía su... Como ese paciente que te platico, tenía un enorme dolor, o sea, casi casi como si se le hubiera muerto a su mamá, que no hay nivel de comparación, ¿verdad? Sí, pero... Es que sí, es que sí, es que existen vínculos muy grandes que no sabemos al final qué te da cada ser humano, cada... porque al final son... no sé si es como la misma, como decir que es un ser humano, pero al final es un ser. Un ser vivo. Un ser vivo que te dio parte de su vida. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, pues fue guau para el muchacho, este, se fue yori yori, obviamente, pero se fue como más tranquilo. Sí, pues yo es que ya al haber soltado todo eso que sentía de, ay, mi perrito, pobrecito. Pues a veces sí, tuve mucho tiempo de que es que la lola está sola y no sé qué, y no, tranquila, la lola está bien. Sí, pues es que uno eso piensa a veces con las personas o con los animales, es que está solo ahí en el panteón, pero pues dices, pero pues ya, o sea, ya se muero. No, no, no. Su alma está en otro lado. Sí, sí. Hay otra preguntita, la hace Jorge Calderón. Porque es este, claro, y ya no es pues esa, porque pues la de las... Listo. Este, les decía que hay otra pregunta de Jorge Calderón, este, ¿sintieron miedo al detectar la habilidad que tienen y si sí lo sintieron, cómo lo procesaron? Usted, mija, ándale, arrímese al ruedo. Tío, usted está saliendo, le está empiezo ahí, déjalo pienso, déjalo pienso. Bueno, pues ha sido de todo, no, o sea, te puedo decir que la casa esta que te digo que yo me crié, pues todo mundo veíamos cosas, no, a uno que casi diario se aparecía o que ya está, le habíamos puesto el amigo. Me deja, le prendo la luz al amigo porque se va a caer, ¿no? Ajá. O prende la licuadora o cosas así. Así como miedo, pues dependiendo en qué situación me encuentre. Porque he hecho desde exorcismos hasta sanaciones y hasta una terapia de Reiki y lectura, si se siente miedo, yo cuando siento miedo es porque es algo muy, muy malo y es chamucal, ¿sí? O sea, cuando yo siento miedo es porque es algo muy malo y es literal el demonio, ¿sí? Cómo lo he resuelto o cómo lo he hecho más llevadero en el momento, pues no dejo de sentir, pero con tanto que he aprendido de técnicas, este, siempre es conectar con la fuente divina que es el Padre Eterno, hacer alguna oración y seguir esa intuición de que me lleve para que yo ya no sienta eso, ¿sí? Pero a la hora de yo hacer un exorcismo, no me da miedo, es como enfocarme para resolver. Oh, muy bien. Ay, a mí sería lo que más miedo podría, yo creo. No, es enfocarme, es que a mí, ¿sabes qué me pasa? Como que me inunda la adrenalina y es como enfocarme para resolver, porque me molesta ver a la persona cómo está sufriendo, me molesta muchísimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo he solucionado, pues, mija, por orden divina, por el amor de Dios, ahí está conmigo, y cuando termino de hacer algo, digo, ay, pues, ¿cómo lo dice, no? Pero al final se resuelve. Aprende los botones. Sí, ándale, si no fue el verde, el amarillo, el blanco, así, pero algo funcionó, y si no hago chile mole, pues doble de todo lo que he aprendido y es ayudar a la persona. Allá, a manera personal, pues, sí he tenido de todo, pero, pues, lo que no me ha matado me ha fortalecido y aquí estoy, porque también yo me he admitido en cada cosa por descubrir y aprender y demás, que para salirme ya sabrá lo que me pudo haber pasado, ¿no? Pero, ¿cómo dominar el miedo, mija? Pues, por eso estudié tantas técnicas, para tener herramientas, ¿sí? Porque al final esas herramientas me respaldan de cómo resolverlo en ese momento. Es una manera de hacerlo. Ok. ¿Sí? Yo tuve miedo en algún momento que me dijeron, porque yo quería que me mostraran cómo eran, hablando de, digamos, mis guías, que no me gusta llamarlos mis guías, de verdad, pero creo que es la manera más fácil de que la gente lo pueda interpretar, y entonces me dijeron que no, y yo, pues, ¿por qué no? Si los escuché todo el tiempo, ¿por qué no? Y me decían, es que te vamos a dar miedo si no es, ¿ves? Ok. Y yo dije, no, no es cierto, porque a mí me cuesta trabajo, también sintía pensar que no estoy alucinando, o sea, es una, todo el tiempo me estoy cuestionando, ya cuando la gente me cuestiona ya ni me dan nada, porque digo, no, si supieran cuantas veces yo me cuestionan a los días, entonces, en algún momento yo, me decían que no, yo era no, y en algún momento recuerdo, que fue como, como que me dijeron, ¿no qué? ¿Mapá? Ay, no. No, 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 no. Y solamente cerré los ojos rápido y me tapé, y las voces, yo les digo voces, son muy como, te estamos diciendo, son muy frías, yo así las veo como muy frías. Más luz. Ajá, entonces yo puedo estar como así llorando y es como de, te dijimos, ya no, ya te habíamos dicho, ya te habíamos dicho, que hicieras. Sí, son como muy duros. No son duros, son neutrales. Ándale. Neutrales, no son duros, son neutrales. Ajá. Así es. Como directo. Así es, ajá. Yo lo interpreto como que son duros, pero si la palabra correcta es que son neutrales. Es neutrales. Sí. Este, y no, ¿sabes? Me dio mucho miedo. ¿Y son muchos? Todavía no tengo ningún número exacto, no creo que sean tantos, pero sé que no es uno. No. Y lograste ver a uno de ellos. Y logré ver una figura y no, no estaba muy estética, que diga. Dios mío, ya. Y entonces, esa parte sí me da miedo y ahí dejé de ser tan torca. Si me dicen que no. Es no. Es no. Te voy a decir una, qué es lo que me da mi miedo. Es una anécdota, este, que cuando a los 15 de mi hija, este, pues yo duré un año preparando la fiesta. Sí. Pagando y demás. Sí, sí. Llegó la fiesta, el evento, fue un evento súper bonito. Este, yo ya hacía todas estas cosas y en el casino, pues nada más que íbamos pura familia, ¿no? Y al último. En lo último de la fiesta. Entonces yo volteé y vi el casino, mi hija feliz, todos bien contentos y yo nomás lo único que dije, pues gracias señor, gracias por esta fiesta, qué chingona estuvo, este, lástima que me duró tan poquito, nomás en cinco horas, pero estuvo súper bonito. Y como dice de mis voces o mis guías, lo único que me respondieron, pues ojalá y la hayas disfrutado, porque fue la última vez que viste junto a tu familia. Así te lo digo con esas palabras. Y neutrales, ¿eh? No es como amenaza, es neutral. Como advirtiéndome a algo que iba a suceder. Entonces yo volteé así como que al aire y dije, ah, chingado, chingado, que sea menos. Esa fue mi respuesta. Sí, ojalá y la hayas disfrutado, porque fue la última vez que viste a tu familia junta. Pues yo no entendí, pero por los meses que vinieron, como a los dos meses, hubo situaciones personales muy complicadas, donde yo me peleé con un hermano, mi hermano conmigo, me tuve que salir de la casa que yo vivía con mi mamá, al salirme, al mes se muere mi suegro y al otro mes se muere mi mamá. Y se empezaron a morir. Y muchos de los que estaban en la fiesta. ¿Se quedaron al final? No, fíjate que no. ¿En la hora de los días? ¿Por qué? Yo, mira, así que me acuerdo, si rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que estuvieron ahí en la fiesta. En menos de seis meses, se me fueron. ¿Qué manches? Sí. ¿Qué fue? O sea, y lo quieras o no, o lo aceptes o no. Sí, va a pasar. Va a pasar. Y entonces, cuando muere mi mamá, pues yo estaba en sí misma, no, en mi dolor como ser humano. Pero, este, y cuando pasó después de un tiempo del nobernar y todo ese despapalle que hacemos después de que se te va un ser querido, este, me acordé de esas palabras. Dije, achinga, para la otra voy a poner más atención. Sí. ¿Sí? Entonces, este, eso es lo que me da mi miedo, ¿sabes? Sí. Porque, imagínate, o sea, fue para mí un impacto y, y se murieron, o sea, a Lilo contamos en seis meses, de a partir de septiembre, noviembre del 2015 al 2016, sepultamos 16 personas. Sí. Entre amigos y entre mi suegro y mi mamá. O sea, ya no llevamos a quién llorar, ¿eh? Y ya no quería contestar el teléfono, porque, porque, entonces, con la intuición, con la intuición que yo, pues ya manejaba, yo ya me dolió el estomago y decía, ya no voy a contestar porque hubo unas, un mes en, en, cada ocho días donde sepultamos un amigo diferente. Ay, no, qué horrible. Que fue a la fiesta. Que fue a la fiesta. O sea, y son cosas, mija, que, pues, imagínate quién no le da miedo, ¿no? Claro. Me, me recuerda mucho a esta gente que llega a consulta y a mí me pasa mucho que llegan y me dicen, dime todo, pero cosas feas no quiero saber. Y se le dio a esa persona. Y dice, no, entonces, no, porque todo feo, ¿cómo le explico? Eso era lo único que te iba a decir. Y no, 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 y no. Ay, no. No, pero la idea es evitar, por ejemplo, sufrimiento. Sí. Porque si en el tarot sale que ya se va alguien de su familia, pues la idea es que precisamente se despida, que cierre, que pueda, porque no va a poder evitar la muerte. Eso sí. Sí, sí, sí. A cada quien le va a llegar su hora, como quiera que llegue, y pues a mí fue una manera de decirme las cosas, no fueron tajantes, pero fueron neutrales, como te digo, y híjole, o sea, todavía esas palabras, o sea, no se me olvidan, ¿eh? Están súper grabadas, y más porque pues fueron, pues mi suegro y mi mamá, ¿sabes? Sí, muy cercano. O sea, y fue un año, o sea, y de hecho literal la fiesta de mi hija fue lo último bonito que vivimos en ese año, ¿eh? O sea, su fiesta fue espectacular, estuvo súper bonita. Fue la última fiesta donde todos estuvimos. Todos estuvimos. Aunque hubo más fiestas lindas, no había falta de gente. Exactamente. Ajá. Que como que nos agarran rachitos, porque acá ahorita tienen 15, también con los 15 de ella, pues algo no... ¿Qué tienen los 15? Salgo con los 15 porque mi, bueno, yo le digo mi tata, pero es mi abuelo, estuvo en los 15 de ella, y como a los dos meses cumplió a otra prima, pues ya no llegó allí. Es que esa, fíjense, esa experiencia fue muy rara, yo todavía me acuerdo y como que me cala, yo me acuerdo que fuimos un día de visita a la casa de un tío, este, y estaban todos, los tíos, los papás y así, y pues sí, le decíamos tata, y ahí andaba mi tata, y le veía que andaba con un vasito bien contento de tequila y agarraba y nos aventaba cacahuatitos a los vasos y así, ¿no? Pero se me hacía bien raro que casi no hablaba, y dice, qué raro que no hable, y ya lo veía bien contento, ¿no? O sea, él no era así. No, pues sí platicaba, pero ese día era como muy diferente, pero no hablaba callado, pero aventándonos cacahuatitos y todo. Y yo me acuerdo que pensé, lo estaba viendo y dije, Diosito, no seas malo, déjamelo, no, déjamelo en mis quince, no te lo lleves, pero así de la nada. Es que el alma no se equivoca, reina. Y se fue, no se equivoca. Y se fue, o sea, llegaron mis quince, creo que no sé si faltaban unos quince días, para los quince, fueron los quince, un once de enero, y él se murió un veinticuatro de enero. No, el día que, sí, o sea, el día que nos hablaron para avisarnos, yo rompí puertas, cepillos, aventé todo, porque yo me sentía culpable. Y yo le decía a mi mamá, yo le decía a mi mamá, mamá, le decía, es que yo tengo la culpa. Me acuerdo que estábamos en la funeraria y cuando ya ven que va llegando el cuerpo, yo le decía, es que yo tuve la culpa. Yo lo llamé, yo hice. Yo le decía, es que yo hice que se muriera, porque yo le dije a Dios que no se lo llevara. Y mi mamá me decía, mi mamá como que me decía, como que de dónde se hace eso, ¿no? Y fueron muchos años lo que, así como que me lo recriminaba. Y hasta después dije, bueno, pues era su momento, no sé por qué pensé yo eso, no sé por qué me llegó a mí el decirse ya, se va a morir. Mire, Cintia, a nosotras nos pasó con la mamá y mamá, que yo le dije cuándo se iba a morir. Sí. Fue muy desagradable, porque la adorábamos. Sí, claro. Este, y haz de cuenta que cuando yo estaba leyendo a mi mamá, salía que cuando nosotros nos mudáramos de su casa, de ella, de mi abuelita, de tu abuela, se iba a morir. Entonces, ¿cuándo nos mudamos? ¿Qué pasaron? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Fue en septiembre, hija. ¿Cuándo nos mudamos? Cuando nos mudamos. Ella muere en noviembre de ese año. Sí, dos meses. Entonces, se muere y yo, me sentí muy bien, me quedé contigo porque dije, se murió porque nos mudamos. Ajá. Y yo viví con esa culpa durante años, porque ella era el amor de mi vida, o sea, era toda mi abuelita, hasta que un día una terapeuta que entendía estos temas, porque también es difícil para mí ir con ciertos terapeutas. Sí, porque a veces están cerrados. Ajá. Y entonces ella entendía como estos temas y me dijo, por si te sirve, Cintia, me dijo, no fue una referencia de acción, fue una referencia de tiempo. Y yo no entendía, ¿no? Y me decía, es que ya no te tortures. Y yo, pero es que no, es que no, es que no, es que no, y me dijo, no, te estaban diciendo en qué momento se iba a morir, pero no el por qué se iba a morir, para que tú lo tuvieras ahí como referencia. Entonces, no es de acción, es de tiempo. Es de referencia. Y así no hayan sido tus quince, igual se iba a morir en ese momento. Ajá. Y así no nos habíamos mudado, igual se nos va a morir en ese momento. Sí, porque yo recuerdo esa época, de vuelta, que hasta mi mamá dijo mi papá, porque empezó, se moría alguien de mi papá, alguien de mi mamá. Alguien le dijo, ay, no pasa que estamos jugando competencias. Porque se moría uno de la parrulla. Y volviendo un poquito a lo de mi tata, de lo que decían de las cosas que lo escuchan aquí, pues como yo lo quería muchísimo, me acuerdo que se nos traían aquí a la casa, y yo me agarró llorando, en mi cuarto. ¿Pero ya habían fallecido? Ya estaban en el velorio, nos trajeron. Ah, ya. Y yo estaba, llori, 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 me acuerdo que me atapé así, y nada, de repente, como usted dice, quiera la nuca. Sí, exactamente. Él me está chapado, chapado, ya no llores, estoy bien. Y fue así como, ¿lo escuché o lo quise escuchar? Ajá. Y yo creo que me acuerdo que me quedé así, tal vez fue como un... Relax. Un relax, como cálmate. Ajá. Y pues, de ahí como que los dos, se me fue el gato y me quedé dormido. Y es como la muerte, él no estaba enfermo ni nada, nada más, se cayó, iba a trabajar, se cayó, se lo llevaron a una ambulancia y se murió, así, de la caída. Entonces, pues sí, fue como... Impactante. Pues sí, porque no te esperabas que se iba a morir. O sea, pues si lo habías visto el fin de semana bien, y de repente, pum, ya se murió. Y de una caída menos, ¿no? O sea, no estaba ni malito, ni nada. Normal. Y yo, bueno, no sé ustedes qué piensen respecto a esto. A mí me pasa lo siguiente, por ejemplo, cuando alguien se muere, por ejemplo, como cuando murió él, o han muerto familiares cercanos, a mí me da siempre esa sensación de... Supongamos, estamos en el funeral, bla, 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 y vengo un rato a la casa a descansar, ¿no? Y lo siguen velando. Ajá. Ay, mucho miedo. Y me vengo a la casa y, por ejemplo, agarro y mejor prendo la tele y le pongo en, no sé, de caricaturas, porque siento miedo, siento como si... como si hubiera mucha gente ahí alrededor o... me siento bien raro, o sea, no sé por qué cada que alguien cercano que se muere y me voy un ratito a descansar a la casa, me da mucho miedo, como si se me fuera a aparecer. Te creas energía de las funerarias. Pero no sé por qué siento eso. Bueno, son mentes muy densos también, donde todo el mundo está mal, para empezar, y si eres un ser muy sensible o muy perceptivo, puedes tener... es que mira, cada ser humano pues reaccionamos diferentes, y yo te lo puedo explicar de esta manera. Empiezas a sentir... ya empiezas a sentir tu duelo, es el vacío de la persona, y se siente como cuando aquellas veces tú estás solo y es un silencio raro. Sí, es un silencio raro, como, no sé, raro, raro, feo. Sí. Como estar perdido en medio del bosque. Ándale, sí, pero es porque empiezas a sentir ese vacío, ¿sí? De la ausencia. De la ausencia de la persona, pues que tú ya estás haciendo conciencia, pues de que ya no está. Y si aparte fue alguien para ti muy especial, pues es esa parte, entonces tú estás evadiendo, el prendiendo en la tele, la realidad que te va a venir a tu vida, ¿sí? Ajá. Entonces, es una manera de tú reaccionar para empezar a entender que esa persona querida para ti, pues ya no va a estar, ¿sí? Sí, porque siempre era como complicado. Digo, ahorita ya, gracias a Dios, ya no se ha muerto nadie. Sí, esperemos tarde que pase otra vez algo así, pero sí era como que cada que morían días, lo que si el abuelo, que, ay, era como el miedito de llegar a la casa y, ay, como miedo. Sí, es que llegas y traes tú, pues todo lo que viviste de la etapa del funeral y demás, y llegas a tu casa y escuchas ese silencio, ese silencio te conecta a esa persona, ya no está. Esa persona que acabo de sepultar ya no está conmigo. Entonces, por eso sientes como más el vacío. Pero es la parte del inicio, del comienzo de un duelo, que lo que voy es, permítete sentirlo. Sí. El primer año es el más, el más, este, pesado, porque vienen fechas importantes, porque todo te lo recuerda, porque el cumpleaños, el día del padre, el día de la madre, o cuando nos juntábamos y ya vas a ver poco a poco que no está. Entonces, por eso es el inicio de. Entonces, tienes que empezar a hacer, es el comienzo de tu saber que, aunque tú no quieras, la vida sigue. Sí. Sí, es cierto. La vida sigue. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Yo les invito a la gente que está pasando como en estas situaciones, pues voltea a ver todo aquello que tienes como a tu lado, que más quieres, ¿no? Y que sigas honrando la memoria de esa persona y que voltees a ver, no sé, si tienes hijos, si tienes marido, a tus perros, o... y que sigas sintiendo, sigas sintiendo, pero con la intención de hacer ese desapego. Ajá. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ok. Pero es eso, o sea, es parte de cómo tú reaccionas. Ajá. Y no eres la única, hay muchos que han sentido así, porque es como, si ahorita nos callamos, pero identifica como que vienes de un funeral y dices, ay, ¿no? Sí, empezado. Es como decirte de silencios a silencios, ¿no? Es como de silencios a silencios. Entonces, pasando lo que nos preguntabas hace rato, ¿te ha dado miedo? ¿Sí? Y es en ese momento de silencio, es de silencio, porque te callas, porque dices, ah, cabrón, que escuche, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo, esto está mal, me está dando miedo, entonces ya ellos sí se asustan, ¿a quién me refiero? A mi hija de mi marido. Ok. Porque dicen, mamá, ¿tú para que te asustes? Está cañón. Sí, y no sé por qué me pasa, ¿eh? O sea, yo para que me asusten, no. Yo soy de reaccionar adrenalina y enojarme. Sí. ¿Sí? Y es como llegar al silencio y detectar cómo voy a reaccionar. Pues reaccionar, o sea, no sé, ay, ve cómo lo identifique, pero yo lo resumo que hay como de silencios a silencios, ¿no? Entonces, si es tú una manera de evadir el dolor, está bien, pero también permítete sentirlo. ¿Sí? Y es válido que llores, que grites, que ve con un terapeuta, ve, medícate, o haz lo que tengas que hacer, pero todo para entender que tu vida sigue. Porque hay una cosa bien importante, ¿verdad, Aide? Ahorita me voy a dar la razón, Aide. Se me quedan así como, ¿de qué? De todos al final, todos con los que hemos canalizado que ya murieron, al final les van a irte a decir, ¿sigues vivo? Disfruta tu vida. O tienes la oportunidad de estar vivo, disfrútala al máximo. Pareciera que ellos lo ven como un viaje muy corto. Ajá. Porque si tomamos todas las referencias, ay, Cintia, perdóname. Si tomamos todas las reverencias, casi todos, es como si nos mostraran que es muy corto. Ajá. Muy corto. Y que disfrutes, o sea, como para que te peleas, como para que te enojas. Ay, sí, o sea, pero a ellos ya no importan. ¿No? Pues ya están en otro lado. Sí, ven desde otra perspectiva a la vida. Sí. Sí. Y ya sí dicen, o sea, como para que te enojas, ¿no? Como porque estás sufriendo. Sí. En una ocasión, mi mamá era bien aguerrida y bien tarca. Y en una ocasión le dijimos, mamá, ya vete. ¿Sabes cuál fue su contestación? Me voy a ir cuando me dé mi chingada. Ya muerta. Ah, ya muerta. En espíritu. ¿Sí? ¿De qué había aclarado? Ya está todo muerto. Recuerdo cuando entramos nosotros a mi abuela paterna, pues ahí en el panteón la lloraba y todo. Y en cuanto ponen la última losa, se suelta un tormentón. Y me acuerdo que nada más dice mi papá, ándale, tu abuela ya nos está corriendo, vámonos. Ah, ya, ándale. La abuela también era así de que, ya, ya me enfadaron, váyanse. Ya, a ver. Sí, fue chistoso que estaba normal y pum, que se suelta. No, pues ya, que se le lleguen, vámonos. No manches. Sí. Ay, este, híjoles, yo creo que nos va a faltar mucho tiempo para platicar tantas cosas. Este, no sé. Fue la intro. Fue la intro. Igual si nos haces otra segunda vuelta. Claro que sí. Cuando puedan, este, ya saben que son bienvenidas. Gracias. Y no sé si quieran, este, darnos sus redes sociales, cómo las pueden contactar. A ver, ahí está. Pues, Aidenaparanormal. Lo único diferente es que en Facebook es Aidenaparanormal-oficial. Ok. De ahí en más todo es Aidenaparanormal. Ok. Aidenaparanormal. En mis redes sociales soy Yadi Reina. Yadi Reina. En todas, en Instagram, también, vea, hija, me lo cambiaste. También lo puso Yadi Reina, porque antes tenía mi nombre completo, pero me puse a encontrar como Yadi Reina. Y ahí mismo las pueden contactar para consultas. Este, no. ¿Número de teléfono? Es que, mira, ya nos da miedo, nos da miedo dar el número de teléfono, porque tenemos más de mil mensajes que no hemos contestado de personas que quieren consultar. Entonces, lo que hacemos, bueno, con mi mamá si es más por WhatsApp, entonces es más conseguir el número cuando ella tiene algún espacio. Ah, ok. Y es más bien que la sean en redes para ver cuándo hay un espacio. Ajá. Ok. Sí. Yo contesto Facebook e Instagram, pero yo contesto para dar el número y por el número dar la información. Ah, ok. Entonces que las contacten por redes sociales. Yo te puedo dar mi número, pero no te prometo que te voy a contestar ahorita. Ok. El número es 333-50-8484-7, con la ABA México. Ok. Entonces, porque hay muchos que me hablan de fuera, entonces es 5 en más 52, 333-50-8484-7. Ok. Y si hay de tienes canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Todo es igual. Es igual, es Yadirena o Adena Paranormal. Ah, ok. Acá la idea de los bautizotos como paranormales. Yadirena o Adena Paranormal. Sí, 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 sí. De hecho, que viven en vidas pasadas, para que lo vean. Ah, sí. Ah, sí. Deja de decirte que no caía en vidas pasadas, ¿eh? Me lo cuestiono, ¿eh? Me lo cuestiono todavía, me lo cuestiono. Ay, anda la muchacha. Muy bien. Con un gustazo y agradecerles completamente. Sí, igual es el tema. Muchas gracias por todo. Están personas muy agradables. Gracias, Román. Sí, de verdad, pues cuando gusten, sean bienvenidas y pues muchas gracias por el tiempo y por tanta canceladera con el teléfono. Prometemos que para la próxima sí. Ahí me requipo. Bueno, pues nos despedimos y esperemos que haya sido de su agrado y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!